Hola Yo te lo metí a completo y tú me decías que yo te estaba lastimando ¿Te acuerdas? Claro Y dime, ya te olvidaste de mí Nunca, baby ¿O todavía te pasas pensando en mí? Día y noche Mira, ¿y me has escrito algo? Sí, bebé, no sé si te estabas queriendo una canción Ay, yo quiero escucharla, cántamela Yo la vi enla Ay sí, que me hace mucha falta La voy a cantar, la muerte de mi vida, escucha Ya hasta la muerte, oíte Sin ti yo no me siento bien Nada más de mil a cien Viviendo ahí por dentro muerto Hasta un cielo lo ve Antes de amor dos y ahora somos tres Con tu foto en la pared De la soledad yo me enamoré Me contagie Sin ti yo no me siento bien Mala costumbre, me dio despierto en esta incertidumbre Y me acuesto esperando a que lo nuestro no se derrumbe Nunca quise Estar donde yo estoy pero el deslice Fue tan fuerte mi amor que no lastimaron las raíces En la sala de sentencia no importa nuestro recuerdo Los fiscales están a sueldo Yo pienso en este y me muerdo Lo que siento lo tiran al lado izquierdo Y yo no logro confirmar Pa' poder lograr hablarte del preacuerdo No se olvida, la suma y resta por más que la escriba La jueza reparte tiempo como si hay más de una vida Yo me engaño con todo lo que amo y hasta extraño Que opciones van a quedar después de darme tantos años sin razón Yo me sellé el vacío, el corazón Y a navegar este proceso de preso en modo de avión El que cuenta nunca jura y el que jura nunca cuenta Dime quién se enfrenta a un monstruo que en silencio se alimenta, Anuel Sin ti yo no me siento bien Nada más de mil en cien Viviendo y por dentro muerto Hasta un cielo lo ve Antes de amor, dos y ahora somos tres Con tu foto en la pared De la soledad yo me enamoré Me contagie Sin ti yo no me siento bien Sin ti yo no me siento bien Nada más de mil en cien Viviendo y por dentro muerto Hasta un cielo lo ve Antes de amor, dos y ahora somos tres Con tu foto en la pared De la soledad yo me enamoré Me contagie Y yo solo hablo con ese que siempre mire en el reflejo Ese que se parece a mí Pero no puede ser yo O al menos Eso creo Hablo con alguien detrás del cristal Parece a mí pero no somos iguales Él es más fuerte y yo soy muy sentimental Antisocial Pero está conmigo en tono espiritual Me dice te van a internar Le digo es algo mental Mueve las bases Ya él perdió la esposa Los disfraces Los hijos los días de clase Y yo dudo que me pase La cosa que está contando Cuento que está haciendo Lo que está sintiendo Le pregunto el nombre Y responde Kendo Ahora mismo yo le hablo Y él es quien te escribe Increíble como te conoce Y como te describe Ese deleita Que está contigo Y eso me molesta Es más no es ni de tu tipo Ni su pelo Ni se afeita Y si viera muy delgado Como si nunca comiera Mis ojos ¿Cuánto te gustan? Porque en él solo hay ojeras Es un loco literal Y está mal Contesta ¿Por quién vas a esperar? Por mí O por ese del reflejo Del espejo Del espejo De metal Double Identity Sin ti yo no me siento bien Nada más de mil en cien Viviendo ahí por dentro muerto Hasta un cielo lo ven Antes de amor Y ahora somos tres Con tu foto en la pared De la soledad Yo me enamoré Me contagie Eh, eh, eh Sin ti yo no me siento bien Sin ti yo no me siento bien Nada más de mil en cien Viviendo ahí por dentro muerto Hasta un cielo lo ven Antes de amor Y ahora somos tres Con tu foto en la pared De la soledad Yo me enamoré Me contagie Eh, eh, eh Mera dime Gendo Los mejores del mundo Real hasta la muerte Real Gisela ¿Oíste, bebé? Mera dime Super J Johnny Quest Los Intocables Los Illuminati ¿Oíste, cabrón? Va a ser los días Donde estoy casi En un camión y enero Y no me hace ni la hora Estoy aquí en el lugar Donde todos te olvidan Donde nadie te recuerda Como si tu estuviese muerto Donde tu nombre Se convierte en lo que quieren Hablar de ti Pasar los días Me da lo mismo Estar despierto del mío Pasar los días Donde estoy El esposo Mata el pulido Y la realidad Es que yo no veo na' Pasar los días No me recuerdo Cómo se me veía la cara En la calle Me da lo mismo Recortarme O asistarme a la barba Porque nadie me ve Aquí nadie me viene a visitar Allá afuera Yo no sé No sé Que todos hablan de mí Pero si nadie sabe Lo que yo pienso A veces me siento a pensar Y yo estoy aquí Donde uno se muere Sin perder la vida Es aquí donde Aunque estés vivo Todo el mundo se olvida No te 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 olvida